Música Música Tienen verduras, todo eso? Ajá Está buena ¿Verduritas si va? También ¿Esto? La salsa no la puede dar aparte Pero que nadie lo suele echar ¿Esto es? Muy bien ¿Abojate? Sí, en la delzada ¿Sí, no? Sí Pero que se está perdiendo y si En la delzada ¿En la delzada? En la delzada Lleva bocata ¿En la delzada? ¿En la delzada? ¿En la delzada? Nada más ¿En la delzada? ¿En la delzada? Qué belleza La pizza La chasada La guada La convolution Laouldin La 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 ¡Gracias!